Soy campesino y vengo del monte Soy campesino y vengo del monte Soy campesino y vengo del monte Me siento de lo mejor cuando estoy en mi bovillo Me siento de lo mejor cuando estoy en mi bovillo Los baros van cantando con el burmullo de río Los baros van cantando con el burmullo de río Soy campesino y vengo del monte Pero que orgullo yo siento Soy campesino y vengo del monte Invito yo para el monte Soy campesino y vengo del monte Yo tengo mi cafetel y también mis platanales Yo tengo mi cafetel y también mis platanales Y el jíbaro va cantando, cantando sus madrigales Y el jíbaro va cantando, cantando sus madrigales Soy campesino y vengo del monte Que vengo vivo del monte Soy campesino y vengo del monte Con el pájaro sin sofre Soy campesino y vengo del monte Soy campesino y vengo del monte Con mi linda guayrita del monte Venimos a Guaracán del monte Con mi linda guayrita del monte Con mi linda guayrita del monte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!